Como parte del esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Jalapa a través del DIF Municipal para apoyar a los sectores más vulnerables de la población, fueron entregados 63 aparatos auditivos a personas de escasos recursos, a quienes se les dificultaba tener acceso a la tecnología médica. Con una inversión bipartita del Ayuntamiento y la Federación por casi un cuarto de millón de pesos, se consiguieron los equipos y se adaptaron a las necesidades específicas de cada uno de los pacientes. La presidenta del DIF Municipal, la maestra Eloína García Landa, explicó la importancia de este programa. La idea es evitar el aislamiento en las personas que no escuchan, porque no puedo ir, no puedo conversar, me voy a un rinconcito, y ahí empieza la baja autoestima, no sirvo, no funciono, ¿para qué estoy aquí? Tratamos de evitar todos esos sentimientos que pueden causar una depresión en las personas y que al mismo tiempo puede generar una falta de lenguaje en las personas que no escuchan bien desde pequeños, porque si no escuchan, ¿cómo van a hablar? La presidenta municipal, Elizabeth Morales García, hizo un especial reconocimiento al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Javier Duarte de Ochoa, que han estado apoyando a los municipios que se esfuerzan por ayudar a los sectores más vulnerables. Y ahorita nos dijeron que nos iban a ayudar con aparatos para escuchar, que cuestan 3 mil 800 pesos, pero que el gobierno de la República, o sea el gobierno de Peña Nieto, ponía el 70%, y que el gobierno municipal, o sea el gobierno de nosotros, con el apoyo del señor gobernador, ponía el otro 30%, o sea que a ustedes les cuesta nada, para ustedes es completamente gratis. Gracias al señor presidente de la República y gracias al señor gobernador. Para apoyar a las personas con limitaciones auditivas, la federación y el municipio realizaron un taller de diversidad de capacidades y de inclusión social, que tuvo como objetivo la integración a la sociedad de las personas con problemas de la audición. Los beneficiarios de este apoyo explicaron cómo les está cambiando la vida, como en el caso de Janet Fernández Rodríguez. Ya no sabes de qué forma agradecer, porque se te está dando el equipo y se fue adaptando a la medida de cada una de las personas, eso fue lo importante, lo que más, digamos que te ayuda, porque hay aparatos que no se adaptan a tu oído, cada quien tiene un oído diferente, entonces sí, no sabes cómo agradecerles de todo ese apoyo que te están dando. Con estos equipos, incluso habrá quienes mejoren su rendimiento escolar, como el caso de Obed Joel Barrientos. Voy a salir mejor en la escuela, voy a poder aprender un poco más y poner más atención. Gracias.